A los siete años te compré una guitarra y un misionero de la iglesia te enseñó a acompañar los coros con la guitarra. Luego fuiste a un campamento, a un retiro de jóvenes y una profeta te dijo que tú ibas a ser misionero, evangelista y pastor. Y cuando me lo estabas explicando de tu mano salió una paloma blanca de luz que atravesó la pared. Decidí ponerte en una escuela de música, escuela libre de música para que perfeccionara la alabanza. Y el pastor Tony Rosario pues firmó los papeles y luego tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo antes del bautismo de las aguas. Estuviste en el instituto bíblico desde los 14 años. Por el día estabas en la escuela superior tecnológica donde tú estudiabas mecanografía y también cómo usar las computadoras. Pero de noche ibas conmigo al instituto bíblico latinoamericano. ¿Cuál fue el propósito? El propósito de ponerte en esa escuela era que aprendieras a escribir tratados. Siempre todo yo vacía con un propósito. Cuando estabas en la universidad te aconsejé que estudieras inglés. ¿Cuál era el propósito? Perfeccionar el inglés para que algún día pudieras predicar en inglés. Y así yo le aconsejo a los hermanos de la iglesia que cuando hay un llamado uno tiene que capacitarse para cumplir el llamado de Dios porque las cosas de Dios hay que hacerlas lo más perfecto posible. Desde primer grado, kindergarten, primer grado, él repartía tratados pequeñitos dependiendo de la edad de él y de los compañeros. El primer tratado fue un corazón el día de San Valentín con su foto. Por detrás decía Dios es amor. Y así poco a poco él iba creciendo yo le escribía los tratados y él los repartía. Fue maravilloso esa etapa en la que mi hijo ya comenzó a predicar pequeñas cápsulas de Dios. En todos los proyectos de la escuela yo siempre trataba de que mi hijo glorificara a Dios. Todos, todos los dibujos, el personaje principal que él admiraba. Yo ponía a Gigi Ávila porque no se podía hablar de Dios, pero si le decía pues Gigi Ávila y resumen de muchas... Me acuerdo que una vez era un libro de una ranita, que una ranita le pidió a la luna y la luna le contestó. Y yo le dije a él, hicimos un resumen diciendo que fue porque Dios escuchó la oración de la ranita y le contestó. Y así todo, todo. Él glorificaba a Dios en todos sus dibujos, en todos sus proyectos. Tengo que contarle una anécdota. En la escuela superior habían tres directores y me llamaron a mí para darme la queja de que los estudiantes de la escuela se reunían en el anfiteatro y que lo habían cogido como una iglesia. Allí se arrodillaban y oraban y mi hijo predicaba. Yo les dije a ellos, porque me dijeron que nos podían llevar hasta la corte, yo les dije pues también dijeron, no. Pero no, mi hijo no va a dejar de hacerlo porque el gobernador de Puerto Rico, Rosselló, dijo que quería a Dios en las escuelas. Ahora se ha cumplido ya la profecía. Ahora mi hijo va a ser confirmado como pastor y yo lo felicito y Dios siempre cumple sus promesas. Y esto ha aumentado mi fe de que Dios siempre está con nosotros. Felicidades, hijos. Que Dios te bendiga. Felicidades. 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 Gracias por ver el video